y gente bienvenidos a mi canal aquí como siempre sergio compi bueno, vamos a hacer el rally 5, 4, 3, 2, 1, va para echar 5, para echar 5, para echar 4 para echar 2, se estrecha, 150 derecha 6, para echar 4, se cierran 3 izquierda 1, se abre 100 derecha 5, izquierda 6 cuando el rally empecé con la configuración de las pantallas con el volante True Master TX con el fuerte y el R1 culpa y los pedales de la derecha 6, la derecha 6, la derecha 6, la derecha 6 supercomplicado para echar 3, larga pero he jugado 3 partidas, no lo he jugado con este se abre 100 se está configurando los botones el volante 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 ¡Uff! Estoy con un que se evitó damos 1, hierbra 4 frente a 4 derecha 4, derecha 4, derecha la derecha 80, sobrama izquierda 4 larga 100 la betrawera Chat a 15 más o menos ¡ siliconación! ¡Dios cuidado! de la izquierda 6, larga 60 8 izquierda 4, derecha del larga La solquilla ¡La solquilla! ¡La solquilla! ¡No se mueve, tío! ¡No se mueve, tío! Para izquierda 5, en larga, en largas, en largas, y en 4 largas. Para ojo, izquierda 6, montajes, loma. Para izquierda 3, se cierra 2. Es izquierda 4, larga, montajes. Es izquierda 3, se cierra 2, 80, son loma. Los coches, aquí no aparcáis los coches, bien. 6, 7, 100, son loma, 80. ¡Clao! Es mi nivel profesional por eso, eh. Nada de fácil. ¡Macho atrás, macho atrás! ¡Vamos! Vengo al lado, señores. No me vea nadie ahí. Pecha 4 larga. ¡Aquí! Pecha 4 larga. 3 a 5. Esquera 6. Pecha 6 me abrazo con un rojo de 80. Luego, izquierda 1 medio larga. ¡Aquí no voy bien mejor! No voy a jugar. Solo voy a jugando. Y voy a hacer un... modo de historia. Podrarnos. Cómo va a ir procesando, digo. Y con el que va a ir... ...con el final. Tenía hace mucho tiempo, por ejemplo, que había probado hasta que no... ...con el... ...es unador, ¿sabes? A la izquierda. Se queda desmontado. 60. ¡Tío, la horquilla! ¡Ni le he escuchado la horquilla! Hay un botón que para colocar. A ver si te sancionan. 30 segundos. Derecha 5. Larga. Se cierra sobre el loma. Y sigue. 25. 130. Ojo. Aquilla derecha. 100. ¡Oh! La horquilla buena. Más o menos, ¿no? 500 sobre el loma. Esquera 6. 60. Esquera 4. Larga. Derecha 5. Sigue dentro. Cuidado, cuidado, cuidado. Ciro. Ciroz. Ojo. 16. Larga por bater. Cero de la izquierda. Cien. Arriba. Cierras 6. Cero de la derecha. Cierras 6. Cero de la derecha. Cierras 6. Cierras 6. Cierras 6. Cierras 6. Cierras 6. Cierras 6. Sигra 6. La izquierda. Cierras 6. Cierras 6. Cierras 6. Loma. Cierras 6. Loma. 80. Cierras 5. Loma. Siga en itra. Siga 4. Loma. ¡Estoy tu padre! Cierras 6. Carense. Paisa 4, se cierra 3. Paisa 4, se cierra 3. Paisa 4, larga, sigue dentro. Derecha 5, larga. Izquierda 5, medio, lado, 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 lado. Derecha 6, larga, izquierda, 5, 3, larga, 60. Gire derecha 1, meta. ¡Yeah! Hay que ser elista, bueno, no ha quedado mal. Bueno, chavales, este es mi primer vídeo del Dixie Rally. Séptimo, no está mal, mira, a mí no me dio la suerte. Digo con el D3, bueno. Pero ya uno que ha hecho 11 minutos, ¿eh? El gotchic. Bueno, chavales, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!